Voy a tener que poner mi canto a la mierda de ti Fueron unos cuantos los que participaron y que acertaron con el juego Cybermage Un juego bastante viejito, bastante poco conocido Pero bueno, muchos utilizaron distintas técnicas desde preguntarle a sus familiares Hasta googlear alguna que otra pantalla Así que bueno, participaron Colten, Franco Lobato, Le Critiquen, Sio Hernán Pirela, Lucas Muñoz, Multiverse y Sensei Muchísimas gracias a todos los que se coparon con la idea Así que vamos a ver quién fue el ganador Voy a utilizar el sistema que había inventado para que tuviera más puntos el que primero acertaba Así que bueno, voy a tirar un dado de 20 Y vamos a ver qué sale 1, Colten Colten te ganaste la última clave de Steam Así que ponete en contacto conmigo y te las voy a estar pasando a través del privado Espero que hayan disfrutado de esta serie de videos Donde, bueno, estuve regalando unas cuantas claves Y de paso, alguno que otro aprendió sobre algún juego bastante oscuro y desconocido dentro de la historia de los videogames Nos vemos, bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!